Todavía no bajen porque no es tiempo y cuando Dios decide que él baje, que él se encuentra con lo que se encuentra, entonces Dios le dice, gloria al Señor, entonces Moisés comienza a regarse con el pueblo, aleluya, el que ve para siempre y comienza a decirle, pero ¿qué ha sucedido? ¿qué ha pasado? ¿y dónde está la fe de ustedes? Aleluya, ¿dónde está su creencia? ¿dónde están los niveles de fe? Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bendición estar delante de ti una vez más y poder compartir de esta la palabra y la presencia del Señor. Señor, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Y este es tu espacio, la hora de la unción, gloria a Dios. Soy el pastor Ignacio de la Rosa, siervo de Jesucristo. Prepárate porque hay una palabra de Dios muy fuerte que viene bajando del reino de los cielos y está sobre alguien. Y tú tienes que arrebatarla. Esa palabra será de bendición, será de victoria para tu vida. Tenemos un joven, gloria a Dios, que en estos tiempos, que como Josué Dios ha llamado diciendo, mira, mi siervo Moisés ha muerto, gloria a Dios, pero te toca a ti dirigir este pueblo. Así que prepárate, gloria a Dios. Hay una palabra poderosísima, gloria a Dios. Estaré dejando para que el invitado, el ministro, se esté presentando, dando su nombre. Y también, gloria a Dios, mi compañero que está conmigo. Dios te bendiga, profeta. Bienvenido. Amén. Dios le bendiga más a todos en el nombre de Jesús. Para nosotros es más que un privilegio poder estar y compartir con ustedes en esta plataforma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Ángel López. Ahora mismo nos encontramos pastoreando allá en el barrio 27 de febrero. Una poderosísima iglesia que Dios ha puesto allí con el propósito de que su nombre sea glorificado. Y allí estamos para exaltar su nombre, para establecer su gloria en aquel lugar, en el nombre de Jesús. Amén, mi compañero también. Gloria a Dios. Amén, amén. Que tal, querida audiencia de Excelencia Cristiana, Dios te bendiga hoy y siempre. Habla su amigo y hermano en Cristo, José Valdés Santana. Amén. 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 Gloria. Prepárate porque hay una palabra pastoral. Mira, este hombre ya tiene, ¿verdad?, unos meses, se puede decir, gloria a Dios, o un tiempo, gloria a Dios, un año ya quizás al ministerio pastoral. Y es un mensaje pastoral fresco, gloria a Dios. Así que prepárate porque esto viene poderoso. Hay una palabra de Dios sobre este hombre que tú tienes que tomarla. Amén, de inmediato. Yo no sé usted, pero yo tengo hambre y sed de escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar al invitado para que le esté fluyendo con esa palabra que el Eterno ya depositó en su corazón. Mi hermano, el escenario es tuyo y del Espíritu Santo. Fluye. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendecimos la audiencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero compartirte esta palabra el día de hoy, ¿verdad?, conforme a como estaba hablando nuestro hermano Ignacio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es bajo el tema de una nueva generación. Ay, Dios. Es algo que realmente Dios ha puesto en el corazón de muchos jóvenes hoy en día. Y Dios está provocando que la generación nueva se levante con nueva autoridad y nuevo poder. Así es. Y para esto yo quiero tomar como base bíblica, ¿verdad?, el libro de Josué. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Gloria al Señor. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Y por ser esta palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Las palabras dicen así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrate, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Y amén. Y inmediatamente, amado Ignacio, entramos a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y en el primer escenario donde aparece este hombre llamado Josué, se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 9. Y a mí me llama mucho la atención de cómo este hombre entra al escenario y cómo Dios escoge a este muchacho, aún desde su juventud, aún desde su poca madurez, por así decirlo. Y podemos ver, gloria al Señor, cómo Dios introduce a este muchacho en un escenario tan poderoso. Y es que la Biblia dice, gloria al Señor, que Moisés, gloria a Jesús, siervo de Jehová, escogió a este muchacho con el propósito de contrarrectar al pueblo de Amalek. Wow, gloria a Dios. De levantarse en guerra contra Amalek, de pelear contra Amalek. Y nosotros sabemos, gloria al Señor, que representaba el pueblo de Amalek en contra del pueblo de Israel. Aleluya, el que vive para siempre. La Biblia dice que cuando este hombre llamado Moisés se levanta y le dice, mira, yo necesito de que ustedes vayan y peleen contra este pueblo, gloria a Jesús. La Biblia dice que cuando ellos van a pelear, gloria a Dios, Moisés le da una instrucción y le dice, vayan y peleen, tomen espada ustedes. Porque yo ya estoy muy cansado, ya yo estoy muy viejo. Y la Biblia dice que Moisés se levanta y sube a un monte, gloria al Señor. Y allí en el monte, la Biblia dice que Moisés sintió cansancio. La Biblia dice, gloria al Señor, que él ya no tenía la suficiente fuerza para pelear a él. Y la Biblia establece y dice, gloria al Señor, que hubieron dos hombres que se levantaron juntamente con Moisés. Y estos dos hombres fueron Aarón y fue Uri. Y la Biblia dice que en medio de este cansancio ellos buscaron una estrategia de poner una piedra para que él se sentara. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, gloria al que vive para siempre, que mientras Moisés, el hombre que Dios tomó, estaba cansado. Gloria al Señor. Habían dos que estaban, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y esta generación debe de entender, gloria a Dios, que aunque el hombre de Dios esté cansado, hay alguien que tiene que levantarse para levantar, gloria a Jesús, a ese hombre que se ha cansado. No porque esté cansado, gloria a Dios, tiene que quitarlo del lugar donde Dios lo puso. No porque se sienta sin fuerza, tiene que quitarlo del lugar donde Dios lo colocó. Si vengo a decirte en esta hora, aleluya, que aunque el hombre de Dios esté cansado y tú entiendas que ya no puede más, tú eres el escogido para que Dios, aleluya, haga reposar a ese hombre. Y la Biblia dice, amado, que cuando Moisés se siente en la roca, es tipología de Cristo. Porque Cristo fue quien dijo, yo soy la roca, aleluya. Y Jesús dice en una ocasión, aleluya, que ve para siempre, que al hombre sabio, él lo va a comparar con uno que puso su casa sobre roca, sobre piedra, pero vinieron fuertes vientos, aleluya. Y soplaron, pero la casa, ¿sabe qué? No se cayó, aleluya. La casa permaneció, y esto me da algo a entender. Y es que Moisés, aunque estaba cansado, aleluya, iba a permanecer en lo que Dios le había prometido. Iba a permanecer en lo que Dios le dijo. Y yo vengo a hablarle a alguien, aleluya, de parte de Dios, que lo que Dios te prometió todavía, él no ha acabado. Aunque te encuentres sin fuerza, aunque sientas que ya no puede más, Dios va a colocar a alguien a tu derecha y a alguien a tu izquierda para que te levante los brazos. Y ¿sabe qué me gusta de esta historia? Que mientras levantaban los brazos, la Biblia dice que el pueblo de Israel prevalecía. Cuando él sintió cansancio que bajaba la mano, el pueblo de Amalés prevalecía, aleluya. Pero dice la Escritura, gloria a Jesús, y me gusta mucho esta parte. Y es que, aunque habían dos hombres levantando manos, había otro en el campo peleando. Y el pueblo tiene que entender algo, aleluya. Que no todos estamos llamados para levantar la mano, aleluya. Pero sí hay un gran remanente, gloria al Señor, que está llamando a levantar espadas para seguir peleando, aleluya. Y yo vengo a invitarte a que identifique si tú fuiste llamado para levantar manos o para levantar espadas, aleluya. Quiero que identifique si verdaderamente has sido escogido para levantar manos o para levantar espadas. Y qué significa levantar manos, aleluya. Gloria al Señor, es levantar a aquellos que en momentos han caído. Es levantar a aquellos que en momentos se sienten sin fuerza. Es levantar a aquellos que en un tiempo profetizaron, aleluya. Y por una caída no quieren profetizar. Es aquellos que evangelizaron, pero por un momento ya no quieren evangelizar. Y sabes que José Enrique, aleluya. La Biblia establece y dice que hay otros que están para levantar espadas. ¿Qué es levantar espadas? Es pelear, aleluya, en favor de aquellos que no quieren levantarse. Mientras a él, hermano Ignacio, está levantando a aquellos que se han caído. Yo estoy en el campo levantando espadas para mediar y arrebatarle al diablo lo que él quiere llevarse. Santo. Tú lo que me quieres decir es que se necesita una generación que sea de escudo para el hombre de Dios que se siente cansado. Amén, amén, amén. Eso es lo que quiere decir. Amén, amén. Eso es así. Gloria al Señor. Porque el escudo es una protección. Un escudo, gloria al Señor, es algo que cubre de los dardos que tendría tu enemigo, aleluya. Y si algo va a provocar Dios, es rodearte de personas. No simplemente que te pisoteen, sino que te ayuden en el ministerio. Gente que te levanten, gente que te restauren, gente que te edifiquen, aleluya. Y sabes que dice la palabra, gloria al Señor, que en el momento en que permanecieron las manos arriba del líder, fue cuando el pueblo pudo vencer. Y vengo a decirle a alguien que ha menopreciado el pastor que Dios le puso al lado. A alguien, gloria al Señor, que ha menopreciado los líderes que Dios, gloria al Señor, lo ha puesto delante de ellos. Y vengo a decirte en el nombre de Jesús que tienes que entender si Dios los colocó ahí, es porque tienen un propósito muy grande. Y si algo tiene Dios con ellos, bendito es que ve para siempre hasta que no se termine. Por más que brinquen y salten, gloria al Señor, la victoria es segura. Y sabes que dice la escritura, gloria al Señor, coincidiente a esto, que mientras, gloria al Señor, ellos levantaban espadas, a su nombre sea la gloria, ellos tenían que ver la manifestación de la gloria de Dios en medio del campamento. Y algo te vengo a decir, que no importa el cansancio, no importa la fuerza que tengas que invertir, sigue levantando espadas por lo que Dios declaró sobre ti. Y aquí en el libro de Josué, donde leímos, acontece algo bien poderoso. Y es que aunque el hombre de Dios murió, alguien tenía que suceder. Alguien tenía que tomarle el control. Alguien tenía que tomar el mando. Alguien tenía que ser el sustituto. Y sabes que me llama la atención, amado, que la palabra dice que Moisés había tomado a alguien como siervo. Y ese alguien era Josué. Porque vio en él la capacidad de poder, gloria al Señor, dirigir y de poder mandar en cuanto, gloria al Señor, el Dios del cielo, había hablado a Moisés. Y la Biblia dice que Moisés toma a Josué. Y Josué toma la rienda de un pueblo, gloria al Señor, que aunque no quería escucharlo, pero tuvo la dirección de parte de Dios de hacer lo que Dios le había dicho. Dice la Biblia, gloria a Jesús, donde leímos que después de la muerte de Moisés, entonces toma Josué el control. Y él no lo toma por quererlo tomar. Y esto es lo que sucede hoy en día, que hay gente que quieren tomar posición, en la cual Dios todavía no le ha entregado. Hay gente que quieren colocarse y decir, bendito el que ve para siempre, yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el líder, pero Dios no te ha llamado a ti como líder, Dios no te ha llamado como pastor, Dios no te unió como profeta. Si algo van a tener los que permanecen en Dios, es el llamado de parte de Dios. Que no importa la tribulación, ¿por qué? Porque los mismos del pueblo le dicen a Josué, mira, lo único que nosotros queremos es que la misma gloria que representó a Moisés, te represente a ti. Si algo le va a dar garantía a un pueblo, es que el Dios que estuvo con Moisés, esté también contigo, aleluya. Que la misma gloria que manifestó Moisés, tú la puedas manifestar, aleluya, que ve para siempre. Y porque yo quiero traerte esta palabra, una nueva generación, aleluya, que ve para siempre, porque esta generación hoy en día, tiene que entender algo. Gloria a Dios, predícalo. Y es que hay una generación que Dios la va quitando. Santo. Dios la va quitando no porque ellos no agradan su nombre, sino porque nosotros como pueblo hemos visto a ese hombre demasiado grande. Y fue lo que pasó con Moisés. Ya el pueblo, gloria al Señor, no miraba a Dios, sino que miraba a Moisés. Cuando Moisés iba al monte a orar, ellos esperaban que Moisés bajara con la gloria. Pero en un momento dado, Moisés se travió en el monte, aleluya, por cosa de Dios. Y la Biblia dice que el pueblo se atormentó tanto, gloria al Señor, que dijeron, vamos a preparar un otro Dios. Vamos a preparar otro becerro, gloria al Señor. Vamos a prepararle un becerro de oro. Y ¿sabes qué dice la Escritura? Ellos hicieron su Dios. Gloria a Dios. Pero mientras ellos están haciendo su Dios, el Dios del cielo está hablándole a Moisés. Y Moisés viendo cara a cara a Dios y le dice, Dios, gloria al Señor, todavía no bajen porque no es tiempo. Y cuando Dios decide que él baje, que él se encuentra con lo que se encuentra, entonces Dios le dice, gloria al Señor, entonces Moisés comienza a regarse con el pueblo. Aleluya, el que ve para siempre y comienza a decirle, pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde está la fe de ustedes? Aleluya, ¿dónde está su creencia? ¿Dónde están los niveles de fe que Dios ha demandado a ustedes? ¿Y sabe lo que ellos dicen? No, nosotros, gloria al Señor, entendimos que ya no te íbamos a volver a ver más. Porque ellos entendían que no era Dios, sino que era Moisés. Aleluya. Y tú tienes que entender, gloria a Jesús, tu pastor, tu líder, que te cree la gran cosa. Tú no eres la gran cosa. Aleluya. Aquí el Dios y el Señor de todas las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Y el día, gloria al Señor, que te enaltezca por el puesto, por el cargo. Aleluya. En ese mismo día, fracasaste como líder. Aleluya. Porque tienes que entender que no eres tú ni tu posición. Es Dios en ti. Wow. Parece piedra, pero es maná, profeta. Mira, es una palabra poderosísima. ¿Sabes por qué? Porque antes de hablar de Josué, tenemos que hablar que sea un poquito de Moisés. Amén. Moisés fue llamado, gloria a Dios, amén, en un lugar, en un desierto. Y Dios, el presente, le dice, mira, Moisés, tú serás el próximo hombre que voy a utilizar para libertar a mi pueblo que esté esclavo. Aleluya. Verdad, allá con los equipsios. Note usted esta palabra. La palabra que vea sobre Moisés, aleluya, era sacar al pueblo de Dios, verdad, de la esclavitud. Ya cuando están en el desierto, que ya Dios, verdad, se lleva, aleluya, a Moisés. Entonces Dios se le presenta a Josué. Y le dice, mira, Josué, mi siervo Moisés, ya, aleluya. No estará con ustedes, ya ha muerto, ya se ha ido conmigo. Pero tú serás el próximo hombre de tú que vas a entrar, aleluya, este pueblo a la tierra prometida. Note usted que el trabajo de Moisés era sacar al pueblo, gloria a Dios, y él hizo el trabajo. Pero el trabajo que faltaba era acabar de entrar al pueblo a las bendiciones. Hay una palabra que Dios le habla a Josué y le dice, mira, yo quiero que tú te esfuerces y que seas valiente. Amén, amén. ¿Por qué él le está diciendo esto? Porque él entendía que la gente creía mucho en Moisés, profeta. La gente creía en lo que Moisés decía. Pero cuando se levanta este muchacho nuevo, la gente quizás no creería en él. Él le dijo, esfuérzate y se valiente. Amén, amén. Porque la gente que tú vas a guiar son gente que quizás no crean en ti. Pero déjame decirte algo, que aunque al principio no crean en tus palabras, no crean que Dios está contigo, pero yo voy a demostrarles que yo sí estoy contigo. Lo primero que tiene que saber un líder, un hombre, una mujer de Dios con ministerio y estar seguro 100% o 150 en adelante es que Dios fue el que te llamó. Es que Dios fue el que te habló, es que Dios fue el que te posicionó. Amén. Amén, 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 amén. Y algo que me, es lo que he aprendido del pastor hablando de la sucesión y de Josué. Si vemos a Josué, no vemos como un líder que empezó por lo grande. No, jamás. Porque hay una nueva generación que pretende comenzar por la cima. Amén, amén. Por eso es que a veces comienzan por la cima y terminan abajo. Muy buena, muy buena. Entonces esta nueva generación tiene que comprender que antes de Josué ser líder fue servidor. Amén, amén, amén. Entonces hay una generación a veces que no quiere ser servidor. Predica eso. Si vemos a Josué, ¿Josué dónde estaba? Josué estaba en los brazos de Moisés. Moisés, Josué estaba sirviendo a Moisés. Dios mío. Pero hay una generación que no quiere servir. Hay una generación que quiere ser servida. Predica eso. Y el que no sirve para servir, entonces no sirve para ser líder. Dios mío, Jesús, aleluya. Por eso es que hay líder que siempre andan desviándose. ¿Por qué? Porque no han sido servidores. Y aquí hay que ser humilde primeramente para ser enaltecido. ¡Guau! Gloria a Jesús, aleluya. Escucha esto. La gente que se cree en grande, Dios la mira del eco. Amén, aleluya. Por eso es que cuando el favor de Dios está lejos de ti, es muy difícil de que tú perdures en la cima. Dios mío, amén, amén. Gloria a Jesús, así es. Gloria a Dios. Y ¿sabes algo que me gusta de esto, José Enrique? Gloria a Jesús. Es que no es menopreciando el liderazgo de Moisés. Así es. Ni menopreciando los líderes que tenemos delante y que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos menopreciar a esa persona que Dios ha utilizado por tanto tiempo para honrarnos con una palabra. No podemos menopreciar a esa persona que Dios ha utilizado durante mucho tiempo, gloria al Señor, para bendecirnos con una palabra. Así es. Pero sí queremos dejar claro que llega un momento donde el líder se cansa. Ay, Dios. Amén. Sí queremos dejar claro que llega un momento donde el líder se agota. Sí queremos dejar claro, gloria al Señor, que hay un momento donde el líder, bendito es el Señor, también necesita de alguien que le levante la mano. Gloria a Jesús. Y a menudo vemos esto pocas veces dentro de la iglesia. A menudo vemos esto, gloria al Señor, pocas veces dentro de nuestra misma familia. Gloria al Señor. De alguien que nos dé una palabra de adjento. De alguien que nos diga, Dios te siga usando. Dios te bendiga, aleluya. Dios te ayude a salir de esa. Gloria a Jesús, pocas veces vemos, bendito es el que ve para siempre, a alguien decirnos, levántese, pastor, gloria al Señor, porque yo sé la unción que usted porta. Levántese, pastor, porque yo sé la palabra que usted carga, aleluya. Y estos son tiempos de que necesitamos una nueva generación de que aprenda a respetar, gloria al Señor, lo que Dios ha depositado en la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Moisés se fue para el monte, cuando Dios decide llevárselo, ellos duraron treinta días buscando a Moisés. Oh, gloria a Dios. Necesitamos una generación, aleluya, que aunque no quieran respetar, aleluya, las palabras que salen de nuestra boca, pero sí respeten la opción que portamos. Aleluya, sí respeten lo que Dios ha colocado, aleluya. Aunque no quieran respetar la manera en como dirigimos la iglesia, la manera, gloria al Señor, en que doctrinamos, la forma, gloria a Jesús, en que damos el mensaje, la logística del culto, aunque tú no respetes eso. Pero tenga que respetar lo que Dios ha colocado en nosotros. Aleluya, ¿por qué? Porque esta generación tiene que entender algo. El santo, gloria a Dios. Y es que por encima de cualquier dirección, tenemos la dirección del santo. Amén, amén. Y si algo nos va a representar en la tierra y en el llamado es lo que Dios dijo de nosotros. Aleluya. Dios le dijo a Josué, mira, ya él murió. Ay, santo. No lo busquen, no lo lloren, porque alguien tiene que asumir las responsabilidades. Alaba. Y algo me gusta, que la muerte no simplemente representa a alguien que se va de esta tierra. Oh, gloria. Sino que la muerte también representa a alguien que está cansado. Santo. La muerte representa a alguien que está durmiendo. Predica. A alguien, gloria al Señor, que se está postrando en una cama. Gloria al Señor, para un confort. A su nombre sea la gloria. Santo. Y en estos tiempos hay muchos líderes que se están acomodando y se están llegando al nivel de confort y de cansancio. Y ellos dicen, gloria al Señor, ya yo quiero quedarme aquí y no puedo salir de aquí, gloria al Señor. Pero yo vengo a decirte, bendito el que ve para siempre, que por la generación que viene detrás de ti, tiene que levantarte, aleluya. Por la generación que viene detrás de ti, tiene que seguir sacrificándote. Por la generación que viene detrás de ti, aleluya, el que ve para siempre, tiene que acudir al llamado que Dios te hace. Y Dios le dice a Josué, mira, yo te escogí a ti. Wow. Y sabe que me gusta, que el nombre de Josué, antes de ser Josué, era Osea. Oh, gloria. Y sabe lo que significa Osea, salvación. Wow. Aleluya, el que ve para siempre. Pero cuando Moisés lo toma como siervo, él le dice, no, tú no te vas a llamar Osea. Ahí es. Porque tú te atribuyes cosas que te pertenecen a ti, pero no le pertenecen a Dios. Ahí es. Ahora, de ahora en adelante, tú te vas a llamar Josué. Y sabe que significa Josué. Jehová salva, aleluya. Jehová es la salvación. No, ¿por qué? Porque nada el hombre puede hacer que no sea con la fara de la gloria y la honra de Dios, aleluya. Todo lo que el hombre haga, tiene que hacerlo, gloria a Jesús, bajo la dirección y bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios, para que Dios sea glorificado. Y por lo tanto, gloria al Señor, tú lo que vas a hacer es exaltar el nombre de Dios, no exaltar tu nombre. Gloria al Señor, sacate espada y vencite a la malecita, no es una salvación tuya, no es una gloria tuya, sino que es una gloria. Y una salvación de Jehová. Por lo tanto, ya tu nombre no será Osea, sino que será Josué. Y eso significa Jehová es salvación. Dios mío. Dios es salvación. Y por lo tanto, esta generación debe de entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Santo Espíritu de Dios. Dios mío, profeta, esto parece piedra, pero es maná. Wow, qué bendición, mi hermano, gloria a Dios. Este es un mensaje pastoral, una bendición. Obridosísimo. Quizás usted, verdad, que ha sido puesto por Dios en una posición, y quizás muchos te ignoran, y muchos no creen en tu llamado, muchos no creen en la palabra que Dios te dijo, gloria a Dios. Te decimos en esta hora que como Josué, seas valiente, seas esforzado, porque eres el próximo hombre que Dios ha elegido y ha marcado para guiar este pueblo. Recuerda compartir este video con alguien. Este video de mucha bendición, aleluya. Este es un video, un mensaje que direcciona la vida, aleluya, así que prepárate, porque el Dios que está en el cielo va a ser cosa grande, va a ser proezas. Prepárate, gloria a Dios, estamos, aleluya, activos, amén. Estuvo con usted, su hermano pastor Ignacio de la Rosa, y su hermano pastor Ángel López, su hermano evangelista José Valdés Santana, amén. Recuerde que esta fue la hora de la unción. Recuerda, ¿verdad? Compartir el video, aleluya, Dios está haciendo cosas grandes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en una próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. No, 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 no. Gracias.